Ya llegamos aquí al área de Venice, un lugar bastante turístico y uno de los mejores lugares para caminar. Aquí hay una gran cantidad de negocios, puestos de muchas cosas, comida, a un lado de la playa. Vamos a caminar un rato por aquí y luego vamos a caminar por aquí. Pero hoy no vamos a andar en la playa. Aquí hay un lado de la playa para andar en patineta, es muy gratis. Para los que sepan, claro. Vamos a caminar por aquí. Hay muchas canchas de basque. Hay muchas canchas de basque. Hay muchos lugares para hacer diferentes deportes. Por aquí hay un puerto para ir a pescar o a ver el mar. Todo es gratis. Aquí hay un puerto para ir a pescar o a ver el mar. Y para acá la playa. No, no vamos a andar en la playa. Solo quise grabar un poco para que se miren cómo está aquí. Hay lanchas, veleros, la gente divirtiéndose, los guardavidas, salvavidas, yates. Esta playa de Venice es un lugar bastante famoso a nivel internacional. ¿Por qué? Porque aquí han hecho muchas películas desde la época de Blanco y Negro. Para un rato les platico de eso. Vamos a ver un poco a la playa y vamos a ver qué se ve. Hace rato pasaron por aquí unas japonesitas de esas vestidas así como lolitas. Y por allá se ve que estaba un grupo como una chavita. ¿Será esas montadas idols? A ver si la reconocen. Una idol japonesita. A lo mejor quién sabe. Muscle Beach. Gimnasio. Hace rato vimos el famoso gimnasio de playa. Y por aquí las canchas. Las canchas de báquetbol. Es lo que más usan los americanos. Sobre todo los hombres. Las canchas de báquetbol. Vamos a irnos a caminar. No vamos a caminar en la playa. Vamos a caminar por donde están todos los puestos. Vamos a ver qué se ve. Vamos por ahí. Comer тут los hombres aquariumos. Los peces o suena la libertad una molestad al mercado, Tenemos solo自己 cazadoras y enfadamientos en paz. Pero no vamos a caminar en paz. Hace rato!" Tr Sugar Vigilina Knuff". 6 Centreros. Los peces fer gaspudo estuvieran listos, El Merida de LV. Lockados en Yesy SWIFTIIs. Y Таю. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Ya pasamos la mayoría de los negocios, ya estamos entrando aquí en el área de los artistas. La famosa área de los artistas callejeros. Me toca bien enseñar eso. Hay muchas artesanías, pinturas. Vamos a ver todo lo que hayamos por aquí. El área de los artistas. A ver si es otro que está tocando. Toca bastante bien también. Quiero grabar también esta parte que es muy famosa aquí en Venice Beach. Tiene esta extraña combinación de buenos artistas. Y mucha droga. No falta aquí en Estados Unidos. Hay mucho Homely también por aquí. Muchos de aquí hacen sus cartas ya en la noche. Es lo malo que hay por aquí. Buenos artistas por aquí hacen sus artesanías. Más pinturas de mosaicos. Sí, huele a mota por ahí. Sí, huele a mota por ahí. Pero bueno, así es la vida. Más pinturas por ahí. Como decía, este es el área de los artistas. Hay queinflammando la música. Aquí tiene mucha música para ambientar el área. Voy a lavar por aquí. Hey, what's up? Hey, dale, dale, dale. Eso, eso. Échale, 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 otra lequito más. Oh, mira esos álbumes antiguos. Una de las cosas que es famosa aquí en Benítez Beach es que desde la época de las películas blanco y negro. Aquí se han hecho muchísimas películas, cientos de películas. Muchísimos programas de televisión, series. También hay muchas series de televisión que se han hecho por aquí. Mira qué bonitas están estas. Muchas series de televisión. Es una de las cosas que ha hecho más famosa aquí en Benítez Beach. Es muy amigable con las producciones de Hollywood. Si lo buscan por Wikipedia, ahí van a ver. Pinturas de aerosol. Muchos artistas por aquí. Muchos artistas callejeras. Está chido eso. Esas pinturas son tan bonitas como de Picasso. Más pinturas, más pinturas. Hay mucha artesanía también. Por allá se ve la playa. Está cerca de la playa, pero hoy vamos a caminar por aquí. Freeway Test. Claro, es muy lindo. Por allá se ve la playa. Más mexicanos por aquí. No faltamos siempre. Siempre ve. Más músicos. Es increíble. Más músicos. Más músicos. Más músicos. Más músicos. Más músicos. Más músicos. Este es el cuerno de la abundancia de Mota, y el cuerno de la abundancia de hierba mala. Allá se oyen los tambores en la playa, tienen más artesanías. El canijo perro ya orinó las artesanías. Ni cuenta se vieron estas artesanías. Está bonito por aquí para caminar. Es una pobre alma desgraciada. Hay muchos por aquí. Pobre señora. Si quieren entrar a la droga, ya saben cómo van a terminar con esta señora. Pobrecitos. Hay muchos por aquí. Bueno, yo creo que con eso ya se está metiendo el sol. Eso lo iremos a casa. Vamos ya, agarrando camino. Vamos ya. 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 Allá. Gracias por ver el video.